Buenas tardes, mi nombre es Gregory Irazabal, vivo en el sector de la bandera, mi deporte favorito es el baloncesto. Buenas tardes, ¿de cuándo practicas el deporte? Bueno, practico el deporte desde los 10 años, ya que desde los 10 años me ha gustado la disciplina, porque hago ejercicio, comparto con mis amistades y también me gusta observar videos para aprender y tener la destreza a la hora de jugar. ¿Y qué te gusta del deporte? Del baloncesto me gusta, es algo que me llena de pasión, porque lo sé hacer bien y porque practico también, hago mis ejercicios y eso me fortalece todos los días. Un mensaje que le dejarías a los niños y a los jóvenes para que se incluyan en el deporte y la educación física. Bueno, mi mensaje sería que a todos esos niños y jóvenes que se incluyan en el deporte, que esto es una disciplina muy buena y así nos mantenemos físicamente bien y a la hora de que tengamos más edad, estamos en buenas condiciones físicas. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Linares y practico el deporte de fútbol. ¿Desde cuándo practicas el deporte? Desde los 8 años. ¿A qué te gusta más el deporte? Me gusta porque me enseña disciplina y me enseña a jugar con mis compañeros. Un mensaje para los niños y los jóvenes para que se incluyan en el deporte y la educación física. Bueno, el mensaje que les tengo es para todas las niñas y los niños, que les guste el deporte, que se metan en un equipo y practiquen y jueguen con su equipo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Ernesto Vieira y practico el fútbol. ¿Desde cuándo practicas el deporte? Lo practico desde los 6 años de edad, ya que me empezó a gustar, ya que es uno de los deportes más conocidos en Venezuela. ¿Y qué te gusta del deporte? Me gusta este deporte, ya que es apasionante, me enseña disciplina, respeto y hacer trabajo en equipo. Bueno, y un mensaje que les dejaría a los niños y a los jóvenes para que se incluyan en el deporte y la educación física. Bueno, este mensaje, digo que el deporte es muy importante en nuestras vidas cotidianas, ya que nos enseña disciplina, respeto, motivación y energía, para que no estemos en un mal camino. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Lozada, soy jugador de balonceto urbano. Bueno, el deporte para mí es una disciplina de educación física, es una herramienta explosiva para crear a la mujer y al hombre del futuro. También enseña a los jóvenes a ser disciplinados, ordenados y aprenden a convivir en la sociedad, también creando un pensamiento positivo, alejándolo de los vicios del alcohol y de la droga. ¿Qué opina, amigo Kevin, de que se fortalezca el deporte en Venezuela? Bueno, sí se debe fortalecer el deporte en Venezuela, mucho más recuperando las canchas abandonadas para el buen pervenir de nuestros niños jóvenes y adultos en nuestras comunidades. ¿Un mensaje para los padres para que incluyan a sus niños y jóvenes en el deporte? Que incluyan a los niños y jóvenes desde muy pequeños en el deporte o en cualquier cosa, en la cosa buena de la vida, sobre el baile, canto, para el buen porvenir de nuestros niños y jóvenes, el poder convivir en nuestras sociedades, la buena conducta de nuestros jóvenes, en nuestras comunidades, en nuestros sectores. Hola, mi nombre es Derrick Douglas, mi cargo aquí en la escuela de basque soy profesor de baloncesto de la categoría semillero, o sea, trabajo con varias categorías, entre ellas, entre niños de 7, 8 años, chamo de 13, 14, 15, o sea, de variedad, pues, nosotros variamos, depende de las categorías que hayan competencias, este, otra cosa, mi trabajo es más que todo enseñarlos a ellos son los fundamentos del básquet, su dribbling, este, porque más que todo vienen niños de pocos recursos, de muy bajos recursos, entonces mi función aquí es ayudarlos. ¿Qué te buscó motivar a los niños para, este, realizar este tipo de deporte? Este, mira, más que, más que inculcarles, es como, esto es una escuela, esto es una escuela, y, a mi parecer, yo, yo aprendí aquí también, yo nací de, yo, yo veo esto de que estoy, de que estoy niño, y, y claro, yo me inspiré en mi papá también, que él también da clase aquí, con la categoría de iniciar, y, veo, veo que, que, que hace falta mucho eso en hogares, o sea, inculcarles la disciplina, este, el respeto, hasta los adultos, entonces, aquí llegan niños que, de verdad, uno tiene que tener la base de, de que, de enseñarles a cómo hablar, cómo vestir. Bueno, ante que todo, buenas tardes, mi nombre es Eric, profesor de baloncesto, de la escuela de baloncesto, valga la redundancia, de Los Ángeles, eh, tengo ya aquí aproximadamente casi 20 años, me inicié en una oportunidad que me dieron, ya que cuando mi hijo llegó aquí, estaban seleccionando esa edad, él es del año 91, como hubo escasez de entrenadores, y ahí me llamaba la atención, porque fui participando en el baloncesto, hace muchos años, bueno, aproveché esa oportunidad que me dieron, eh, en el momento que me, me dan la oportunidad, bueno, una cosa que noté, era que se enseñaba mucho el baloncesto, pero los valores, que es lo que deberían de ser, el acompañamiento esencial, no se impartían, entonces, entonces, traté de hacer algo diferente, los valores, es parte fundamental del ser humano, si no se cumplen con eso, las dificultades, van a venir en camino, muchos padres, no le enseñamos a nuestros hijos que de la puerta, de la casa hacia afuera, hay reglas, y si no aprendemos a vivir con esas reglas, bueno, ya ellos sabrán que consecuencias acarrea esa, este, el baloncesto es un deporte que, prácticamente se basa en, disciplina, eh, constancia, eh, eh, amor al deporte, entusiasmo, compañerismo, integración, son, tiene mucho, tiene mucho detalle, son las piezas fundamentales para cualquier atleta, nosotros, nosotros como adultos, aunque muchos nos reconozcamos, somos ejemplos, al hablar, al actuar, muchos no nos damos cuenta de eso, entonces, yo como profesor, ya yo he pasado, ya yo he pasado de profesor a ser prácticamente amigo, padre, tío, porque las circunstancias dentro de una cancha son variantes, y lo que ocurre aquí, muchas veces suele llevarse a la vida cotidiana, y si no corregimos esa falla de aquí, el muchacho cuando llega, es preferible corregir al niño de ahorita para no castigar al adulto del mañana, ese es mi consejo para los padres, no dejen el trabajo a los profesores, pongan su granito de arena, porque la sociedad somos todos, y nosotros somos los formadores de sociedad, los adultos. ¿Qué le motivó a hacer este trabajo en la cancha con los niños y jóvenes en el básquet? Porque una vez, bueno, lo que me motivó, que, así como ellos fueron enseñados, yo fui también, tuve la oportunidad una vez enseñado, y eso me quedó así en el cerebro, me quedó en la mente, oye, porque si conmigo lo hicieron, no lo puedo hacer yo, y cuando me dieron la oportunidad, oye, yo no voy a despedirar ese chance, y viendo la cantidad de niños, que le hace falta, esa atención, esa directriz, bueno, aquí me tienen, ya tengo casi 20 años, lo he hecho con mucho gusto, espero unos años más, trato de cuidarme para que esa meta se me cumpla. ¿Qué mensaje le daría a los padres y representantes? Oye, que no olviden que son ejemplos, que también son profesores, así no tengan un título, no hace falta un título, como padres, tíos, abuelos, hermanos, somos ejemplos, lo que hagamos, ellos ven, si hacemos cosas buenas, ellos hacen cosas buenas, si decimos cosas malas, y hacen cosas malas, así que, no olvidemos los padres, no le podemos dar la responsabilidad a los profesores. y ha, no le podemos dar la responsabilidad a los profesores, así que, no le podemos dar la responsabilidad a los profesores,